Amor, están acabando con uno, te quieren cobrar 700 pesos solamente por la mesa y 8 y medio por un pescado. Las agencias se están yendo porque es un abuso totalmente. A parte te cobran 150 pesos por un parqueo para dejarte parquear en el mes. Esto es un pago, aquí el dominicano no puede ver. Saludos, hola. Esta semana han salido algunos reportes, reportajes, trabajos realizados exactamente por Diario Libre, el Litín Diario y otros medios periódicos de circulación nacional. Esto es refiriéndose al municipio de Boca Chica, exactamente no al municipio, a la playa de Boca Chica y el descuido que lleva. Un tema de responsabilidad social, una playa que pertenece a todos, que todos entienden que tienen el control y que al final afecta más a los que visitan y a los que viven que a los mismos medios. Es algo que nosotros vamos a desmenuzar junto con ustedes. Ustedes más que nadie saben que yo soy de Boca Chica. Yo conozco la playa, yo sé lo que se hace en la playa, yo sé lo que conlleva este tipo de negocios y conozco el manejo que tienen los buscones, fisgones. Yo les llamo ladrones porque no son todos, pero una gran parte, lamentablemente. Los que sirven son camareros, pero los fisgones, ¿quiénes son? Los fisgones son los que te buscan la comida en otros negocios. No son empleados, no tienen seguridad social, no tienen uniforme, no tienen ningún compromiso. Algunos no tienen ni siquiera un carnet ni algo que lo identifique, que representan tal o cual negocio. En fin, el negocio no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad es simplemente del que te sirve, que después que te cobra, zarpa. La mayoría de los que están fisgando, y utilizo ese lenguaje para que me entiendan, los que están fisgando en la playa, en la playa de Boca Chica, no son de Boca Chica. No residen, no tienen familiares, no son cercanos, no son oriundos, nada. Simplemente, la mayoría, la mayoría son personas que son deportados, que tienen fichas, que tienen situaciones con la ley, que no pueden buscar un papel de buena conducta, y entonces ven esto como una opción para poder generar dinero. ¿Qué está pasando, señores? Entonces, cuando usted va a la playa, que se sienta en la playa libre, un regalo divino de Dios, natural, que nadie la ha construido esa playa. Cuando usted va a la playa, que se sienta en una de las mesas, le dicen que tiene que pagar un costo por las mesas, o consumir tres pescados, por ejemplo. Tú dices, bueno, yo creo que me va a comer tres pescados, ¿verdad? Un pescado puede costar 500,000 pesos, entre 500 y 200 pesos, está bien. Pero, usted se sienta, pide una bebida, pide una cerveza, pide algo. Pide la comida, y le llevan una muestra de un pescado, que usted entiende que es ese, que está bien. También, cuando se desmenuza, se da cuenta de que el pescado, ellos se lo muestran, se lo muestran a comer pescado a 500, 500 la libra, pero no le especifican que es la libra. Le llevan un menú falso, estoy hablando de los malos, y con esto no creo que voy a hacer daño a mi pueblo. Al contrario, para que despierten. Le llevan un menú con un precio bien, pero, tienen otro, que es el que muestran cuando vienen por el tuoro. Señores, el pescado le cuesta 500 pesos, la libra. Pero usted no sabe que por libro, usted cree que ese pescado, tráemelo, o un grande. Y entonces, cuando vienen el pescado, le venden ese pescado como un chillo, o un ejemplo, un chillo de la libra puede costar 820 pesos. Un pescado de clase, bueno. Pero, lo que le frían a usted es una tirapia. Y como está frito, y usted no conoce del pescado, ellos le venden eso como un chillo. Primer robo. ¿A cómo se lo pagan a la friturera? Que están ahí, las pobres. 350 pesos. Vamos a calcular los 400 pesos. Pero a ustedes le dicen que el pescado tiene 2 libras o más, y que son chillos. Poca palabra, pagaron 400 pesos por el pescado, por el servicio. Y a ustedes se lo están vendiendo en 1,600 pesos. 1,600. Más ITEVIS. Más 10% propina legal. Termina en 2,000 y pico de pesos un pescado. Por eso es que la gente no lo entiende a veces. Pero ahí es que ya es el precio. Pero ellos lo que pagaron fueron 400 pesos, y no frieron el pescado, no compraron aceite, no lo sazonaron, no lo buscaron, no lo compraron, no han invertido nada, y se están ganando 2,000, casi 2,000 pesos. Ellos, por un servicio, que si son tres servicios, se están ganando 6,000. Son ladrones. Porque son ladrones. Y ni hablar de que usted entiende que esos fritureros, esas fritureras están robando. No. Son esos intermediarios. Pero después le dicen que no, que pedirte dos pescados, no, que tiene que pagar la mesa. 1,500 una mesa. Pero si tú pediste dos cervezas que valen 200 pesos una cerveza, vamos a calcular que la playa te cueste 2,5. Te ponen 10% más 18. Tú terminas pagando casi 400 pesos por la cerveza. Por eso es que a veces la gente no entiende el por qué le suben tanto los precios. Pero ahí ya se la, ahí ya se el problema. ¿Cuál es la solución? Porque esto quizá le ha pasado a mucha gente. Le voy a decir algo. La gente que va a la playa, y por eso que se ha, se ha, se han ido muchos negocios a la quiebre en la playa. La gente que va a la playa, lleva su comida, lleva su bebida y prefiere pagar la mesa. 500 mil pesos por una mesa. Y ahí se quedaron. Y ya es el único gasto, el único consumo. Ustedes entienden. Ah, pero entonces después te quieren obligar y te dicen que ya, que una gente quiere la mesa. O sea, todo esto pasa. El público que va a Boca Chica, lo que lleva a Boca Chica es basura. Llenan la playa de basura, llevan comida que la compran en otro lugar. O sea, a nivel económico, esto no le está generando a Boca Chica. Está generando solamente un problema con un grupo de gente que el dinero que consiguen en la playa, se lo meten de estupefaciente, de cosas prohibidas. Porque tampoco es que usted ve que de ahí salen a hacer una casa o a comprar un vehículo. No son ricos. La mayoría son pobres, mal, pobres, muy mal. Porque viven de engañar gente. Pongámosle atención a esto. La solución para esto, de mi punto de vista, es eliminarlos a todos. Y que un negocio tenga camareros que sirvan. Que haya un control. Miren, no ha hablado todavía de si está limpia, si está sucia. No ha hablado de eso. Simplemente hablando del sistema. ¿Por qué hay un monopolio? Así, un monopolio. Ahí dirigen, controlan dos o tres gente. Un monopolio cerrado ahí en la playa de Boca Chica. Y eso necesita desmontarse para que Boca Chica cambie la playa del país. No es ni siquiera la playa de la capital porque está en la capital. Es del país. Todo el mundo ha ido a Boca Chica. Necesita visitar esa playa. Que Dios se de paso es muy buena. Pero lo colateral, lo negocio no está funcionando. Y los comerciantes son los que tienen que ponerse las pilas. No solamente las autoridades que son los principales que deben controlar. También los comerciantes que muchos de ellos apoyan este tipo de acción. Y lo que hacen es que al final reparten miti miti con el figón. Yo me la acepto y ustedes lo saben. Yo sé lo que se mueve ahí. Porque yo soy de ahí y no apoyo estas cosas. Me da vergüenza cuando me hablan de esto en cualquier lugar que estoy del problema de Boca Chica. Ojalá y que esto pueda tener una solución y se pueda resolver. Ese es mi planteamiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen alguna historia? ¿Tienen algo que hayan pasado en esta playa tan hermosa, tan bella, tan bonita? ¿Tienen alguna historia que pueden ustedes repatriar y remover? ¿Recordarse? Bueno, comentenla, comenten y compartan este video. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos como arroba829music y el mío, el mío personal arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.